Hola soy Fuego Biojuego Mario y bueno os voy a enseñar todos los coches o figuras de la colección de Tintín, aquí ya veis, el primero que me ha traído a los reyes magos desde hace tres años y bueno aquí veis, así son las figuras, aquí veis a Tintín y bueno aquí ya veis la imagen así es el coche de Tintín en América, de color azul es de 2012, es del Yerm y la siguiente es de rojo, el del coche del Sieto, del Sieto Perón y bueno aquí ya veis el país de oro negro a Mule y a los dos en Anés y Fernández y a Tintín, aquí ves y supero 100.000 euros y ya está, estos son preciosos y nada chicos, este ha sido todo el vídeo enseñando los dos coches de Tintín de la colección y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha dicho que acompañáis con un like y suscríbete a mi canal y también dale a la campanita de notificación que hemos subido nuevamente un nuevo vídeo Perón y se despide el vídeo, un saludo de hoy, hasta el próximo, adiós